La Manzana La Manzana es para mí, la manzana es para mí Yo sembré el arbolito, yo cuidé su linda flor Yo sembré el arbolito, yo cuidé su linda flor Cuidaré toda mi vida, manzanita de mi amor Cuidaré toda mi vida, manzanita de mi amor Manzanita de mi amor Manzanita de mi amor Todos miran con envidia, todos me quieren quitar Todos miran con envidia, todos me quieren quitar Pero nadie da la vida, ni el cariño que yo di Pero nadie da la vida, ni el cariño que yo di Ni el cariño que yo di Yo sembré el arbolito, yo cuidé su linda flor Yo sembré el arbolito, yo cuidé su linda flor Cuidaré toda mi vida, manzanita de mi amor Cuidaré toda mi vida, manzanita de mi amor Manzanita de mi amor Yo sembré el arbolito, lo cada día de flor Gracias por ver el video.